Bien, retomamos las noticias locales. El aspirante alcalde por el PLD en Santo Domingo Norte, Carlos Peña, favoreció que sea el comité político quien decida sobre la candidatura en esa localidad. Sostuvo que el PLD no está en condición de repetir la convención en las localidades donde fueron suspendidas. Ante esta situación que pasamos de manera muy triste y lamentable, donde se pone en tela de juicio la diafanidad de este tipo de proceso, lo más importante es que haya esas reservas, ciertamente, que se las reserven tanto en La Vega como en Santo Domingo Norte y que el liderazgo al interno del comité político, pues en esta ocasión, defina quién ha de representar la boleta municipal del PLD y los partidos aliados que acompañan en este momento de cara a las elecciones del 2016. El dirigente PLDista advirtió que el partido oficialista está compelido a abocarse a una reforma interna que le retorne a los valores y a los principios que le dieron origen. Se recuerda que los incidentes durante las elecciones internas del oficialista PLD dejaron como saldo final dos muertos y más de diez heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!